EL LADO OSCURO DE LA LUNA Vinimos a reconstruir el país. Matan a la gente normal y corriente. Depongan las armas. Les daremos trabajo. Y la paz. Estamos avanzando mucho aquí en Kandesh. Pero aún nos queda mucho trabajo. Nuestro puesto sigue siendo un blanco de los insurgentes. ¿Y cómo hacemos nuestro trabajo? Siguiendo vivos. Van a atacarnos. ¿Cuántos? Mucho, señor. ¡Un cohete! ¡El enemigo! ¡Enemigo en casa! ¡Están por todas partes! Estamos acorralados. Hay que sacar a esos hombres de ahí. ¡Vamos a buscaros! ¡A cubierto! Hay que recuperar la base. Necesitamos seguir luchando. Tú no te vas a morir. Somos hermanos. ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto!